en harry potter hay un enemigo que nadie quiere nombrar yo entiendo que es porque una vez que lo nombras te rayas y solo piensas en él y te auto destruye por dentro y en el golf no sé si es un enemigo pero hay un golpe traicionero un golpe traidor que lo llamamos el socket o el shank y es muy cabroncete porque tú estás jugando bien y de repente te aparece es como aleatorio y dices pero por qué que he hecho yo para merecer esto ese amigos es el socket aparte de fastidiarte el golpe el hoyo la vuelta mentalmente te destruye así que te voy a dar un simple ejercicio para que puedas acabar con el socket de una vez y decirle hasta luego lucas así que vamos a empezar antes de darte el ejercicio decirte qué es el socket o el shank el socket o el shank es un golpe indeseado nosotros no lo buscamos es un error y es cuando la bola golpea entre la unión de la varilla y la cabeza del palo más o menos por esta zona eso hace que la bola salga a la derecha con cero control y además es un golpe muy desagradable y que lógicamente mental mentalmente afecta bastante porque no sabes cuándo te va a salir y vas un poquito con miedo entonces te voy a dar un ejercicio porque realmente el socket pueden ser varias razones te mueves mal en la bajada el palo no no baja por donde toca las manos van hacia afuera pueden ser varias razones y como yo no sé lo que te pasa a ti te voy a dar un ejercicio con el cual sí que vas a poder sentir que el palo se mueve correctamente y vas a solucionar el socket necesitamos cuatro cosas para el ejercicio un campo de golf no hace falta que sea tuyo no hace falta que compres un campo de gol te puedes asociar abonar un palo de golf un sand 3 4 5 2 bolas y una botella de litro y medio o dos litros vale entonces ponemos una bola ponemos una botella en el suelo tumbada que esté en línea con nuestro objetivo yo voy a tirar a la bandera azul al número 18 y cuando yo coloque el palo detrás de la pelota más o menos tiene que haber de separación entre la punta del palo y la botella un dedito dos deditos esto porque porque si yo golpeo a la pelota con el socket voy a golpear también a la botella entonces lo que voy a intentar es hacer un movimiento pero sin golpear a la botella la idea simplemente es buscar pegarle en el centro del palo en el momento que el palo se mueva hacia delante va a estar la botella y le voy a golpear el objetivo es bien sencillo hacer un movimiento en línea golpeo hacia adentro o de dentro adentro si en el movimiento en algún punto el palo va hacia afuera o en la bajada el palo va hacia afuera aparte de golpear con el socket golpearé a la botella este ejercicio simplemente me quiere transmitir una sensación de cómo se tiene que mover el palo correctamente para justo evitar golpe de socket voy a dar un ejemplo me apunto aquí casi casi incluso no haría falta intentar dejarla cerca si no sería quedarnos con la sensación de no golpear a la botella una vez más ya os digo coloco la bola como a unos cuatro dedos de la botella coloco el palo y mi objetivo es hacer el balanceo sin tocar la botella porque lógicamente si toco la botella significa que he pegado socket o voy a estar muy cerca de pegar socket esto es un ejercicio muy sencillo para evitar que el palo lo muevas hacia afuera que normalmente hacia afuera es cuando pegamos con él la caña le llamamos la caña es la unión de la varilla y la cabeza la caña es esta zona de aquí una más y en el lamento hacia adentro un ejercicio muy sencillo muy cómodo te ayuda a hacer una línea bastante correcta ligeramente redondeada para un approach no está nada mal esa línea y va a evitar que hagas ese golpe tan indeseado como es el socket con un ejercicio tan sencillo como este si has pasado un buen rato si has aprendido algo si crees que te puede servir para ahora o en un futuro te pediría por favor que te suscribieras al canal y le dejes un like al vídeo si te ha gustado y poco más antes de marcharme antes de despedirme en este lunes de técnica decirte si tú has sufrido el socket me gustaría saberlo y qué ejercicios o qué correcciones te dieron para para corregirlo nada más hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente de lunes de técnica adiós ah